Pero bueno, lo cierto es que al final el fútbol no siempre es justo o no siempre es agradable con todo el mundo y si no que se lo digan por ejemplo a Bernardo Silva que comentan que habría pedido al City y a Guardiola que facilitaron su traspaso al Real Madrid este verano ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Qué hay de verdad? Hombre, yo dejadme que os diga una cosa Bernardo Silva ayer en el partido de la final contra el Chelsea es el primer cambio de Guardiola, minuto 64 Ya a Guardiola se le dio bastante, se le ha dado bastante por jugar sin un medio centro defensivo contra un equipo como el Chelsea que con un engolocante que es espectacular lógicamente te pasa por encima a nivel físico y en la construcción del contragolpe ¿Me entendéis? En las transiciones ayer el equipo de Guardiola sufrió y evidentemente Bernardo Silva cuando es cambiado en el minuto 64 por Fernandinho claro, de alguna manera te da a entender que dices bueno, o sea, ¿por qué soy yo el sacrificado? yo creo que se preguntaba Bernardo Silva y lógicamente entendiendo que además con todo el resto de la temporada pues quizá no tenga la confianza o el papel que él considera que debe tener dicen que le ha pedido a Guardiola del City que faciliten su traspaso al Real Madrid claro, lógicamente es un jugador que bueno, vale, te puede cuadrar si por ejemplo decides vender a Odegaard y tal bueno, le puedes traer, le puedes buscar a cómodo es cierto que el Real Madrid parece que anda bicheando nombres grandes para esa zona del campo pero de ahí a que ocurra hombre, yo personalmente creo que a lo mejor es cierto que ha mostrado su disconformidad en el City pero tanto como nombrar al Real Madrid es decir, tanto como que no, dejadme traspasar o sea, facilidad mi traspaso al Real Madrid que están detrás de mí yo eso ya tengo mis reservas vale, yo no puedo poner la mano en el fuego porque Bernardo Silva haya dicho esto o sea, concretamente al Real Madrid yo personalmente prefiero esperar y ver a ver acontecimientos porque lógicamente luego todo esto tiene muchos peros y no sé hasta qué punto es cierto que ha sonado alguna vez pero de que haya sonado a que realmente haya algo yo personalmente tengo mis reservas y no sé, no sé, no sé, no sé